¡Hola a todos mis pececillos! ¡Hola a todos mis peces! ¿Verdad que sí? Aquí está lloviendo Por eso va en manga larga Porque hace un aire frío Frío ya de verdad Parece que ha venido el otoño o el invierno de golpe ¿Verdad? Y vamos las dos Con tejada y camiseta rosa ¡Ay qué bonita! Ella va con sus bambitas Que le regaló el tío del Dani Que es de Colombia Y aquí está la gordita con ¡Manuel! ¡Hola! Os presentamos a Manuela ¡Ay que le encanta! Su amiga Manuela Dale pan a Manuela Dale pan Dale ¡Niom niom! ¡Niom niom! Se la ha regalado mi tía Y mi tío, claro Se la compraron en Peñíscola Cuando estuvimos estos días Y se la trajeron Y mira qué bonita Está enamorada de Manuela Mira, deja el pan Y se pone a jugar con Manuela ¡Aluna! 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 Y nada El Dani va ahora a sacar el coche A echar gasolina Y luego nos pasará por la puerta a buscar Porque está lloviendo Y hace tormenta y todo Así que bueno Pues nos vamos a ir al Conmokaisa Que al menos al estar cerradito Tapadito y todo Nos vamos a mojar Pero bueno Por hacer algo diferente Así un día Ya llevábamos un montón de fines de semana Con ganas de ir Y no habíamos podido por una cosa o por otra Así que este Nos vamos al museo El primer museo de la Elsa A ver cómo reacciona Porque hay cosas súper chulos Es el museo de la ciencia De aquí de Barcelona Y yo he ido con el cole Imaginaros Hace un montón de años que no voy Pero es súper chulo Me acuerdo que me gustó muchísimo Y bueno Pues por hacer algo diferente Pues vamos a ir ahí Toma ¡A ver! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Pues nada ¡Vamos, Dayo! Mira, Dayo Está lloviendo Está lloviendo un montón El Dayo ahí A ver si sabe poner el plástico en el carro Baja la capota primero ¡Me he capotado! Mira, el sello aquí esperando No, va al revés ¡Va al revés, vida! Así ¡No! 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 ¡Al revés! ¿Vas para aquí? Sí, pero para adentro Así Aunque primero tendrías que haber puesto la mochila Venga, va Venga, va Ahí sí Venga, voy a sacar a esa gordita ¡Que nos vamos al museo! Hola ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Wow, estamos aquí viendo las... Las sustentas de la raíz ¡Qué chuli! Caracolas Las raíces del árbol Elsa Mira Mira ¡Cayó! 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 ¡Uno! ¡Uno! Mira qué chulo Un efecto óptico ¡Vais a ver, vais a ver! ¿No? ¿La gracia de qué? ¡Ah, espera! Ya está la reforma grabada ¡No está ahí! ¡No está! A ver, escóndate Escóndate debajo Tú también ¡Qué chulo! Estamos aquí donde los espejos Mirad qué altos Qué delgay Hola Pero bueno Pero bueno, mira Elsa Mira, dimensiones quizás que... Pero bueno, ponla ahí Mira ¡Ay, que le ha dado miedo! ¡Cuántas vueltas! ¡Oh, mira la Elsa, mira! ¡Oh, lo que chulo! ¡Muuh, cuantos vueltas! Nada de mareo Más mareo Mira 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 ¡Cuántas cosas! ¡Aquí! ¡Tiene mucho yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Elsa! ¡Mira! Mi modelo parece que es esa de la pantalla de Gran Hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Mira cómo se encontraba! ¡Un tigre! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿León? ¿Cómo hace? Tiene un miedo impresionante Mira, mira, mira el león Ay, qué miedo le da Ya está, mi amor La Elsa está flipando hoy con todo Hola Hola Vaya, vaya, vaya ¿Qué son esas cosas? Hola Hola El universo Uhhh Hola Mi lady ¿Qué opinas del poder interior de... Bueyete? Sí, sí Mi madre Qué pequeñito lo ves Mira, mira, mira Tengo la fuerza interior del poder Si lo partimos en dos Mira, 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 se parte Ya lo he quedado Toma, ya la ha perdido Vamos a entrar una capa de hielo El tornado está aquí La tierra tan grande Vaya, mira, mira que de colores Vamos a entrar Vamos a entrar Tú eres más guapo Hay pececillos como nosotros También te dan miedo los pececillos Mira, si son pececillos Mira Mira, mira que guapos que son Mira, mira Hola, dale hola Mira la cara que pone Mira Coge una, coge una Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre No fue una Corre, corre, corre 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 Corre, 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 corre déjala aquí, déjala aquí hay que meterla aquí no se mete a ver si encontramos a Nemo buscando a Nemo pero a ver si aquí encontráis algún pescado ¿lo veis? ¿lo veis? porque está como flot, pero está ahí mira, 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 que se va adiós se fue no puede imaginar como es grande es enorme pero es un javali estamos en un bosque hasta aquí la visita ha sido muy guapa se la pasa muy bien a Gordi, ¿verdad? le ha gustado lo que van los pingüinos eso es lo que le has cantado le daba miedo muchas cosas, los peces, los pingüinos pero lo otro, las cosas así de ciencia y cosas de esas le ha gustado el hielo, las bolitas y eso que tiene sueño ya, por eso está con el chupe ya nos vamos para casa se acaba la excursión por hoy y chao, pescado que merece, bebé que merece, bebé que merece, bebé